Vamos a platicar con Cintia Cantero Pacheco, quien es el titular del ITEI. Y precisamente hace unos días han determinado que un servidor público tiene derecho, sí, sin duda, de manejar sus redes sociales, pero también tiene algunos compromisos con sus seguidores. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, gracias, Trini. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿En qué momento el ITEI se pone a discutir, analizar, si las redes sociales son un compromiso de atención para con el ciudadano de parte de los servidores públicos? Bueno, estamos hablando de aquellas cuentas de redes sociales que sean de acceso público, que manejen los sujetos obligados, es decir, cualquier autoridad, cualquier cuenta institucional o bien que sean manejadas por terceros, que estén autorizadas por las autoridades o aquellas cuentas de funcionarios públicos que sean pagadas con el erario público o aquellas cuentas de funcionarios públicos que incluso no siendo pagadas con recurso público son de acceso público y están registradas como tal, sin acceso restringido. En estas cuentas, una de las condiciones para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a lo que se difunde en ellas es que tengan esta característica de que el acceso es completamente público y también que se está difundiendo cotidianamente el actuar del funcionario público o de la institución. Es decir, que está difundiendo sus actividades, sus responsabilidades, sus obligaciones y lo que hace todo el tiempo. Déjame interrumpirte. Hay unas cuentas que dicen, cualquier comentario es a título personal. ¿Pudiera un funcionario tener doble cuenta y la segunda no tener esa responsabilidad? Más bien la recomendación para los funcionarios públicos sería que comiencen a crear cuentas institucionales o bien cuentas que ellos manejen, pero que si son de acceso público, pues básicamente actúen en función de su responsabilidad y de sus obligaciones. ¿Y por qué lo señalo? Han existido resoluciones de jueces federales donde incluso a presidentes municipales o a fiscales generales de otros estados, Veracruz, Sonora, se les ha ordenado que desbloqueen las cuentas sobre determinados usuarios, a quienes en un momento determinado bloquearon, porque el bloquearlos están restringiendo el acceso a la información pública que se está difundiendo del quehacer de ese funcionario público o bien del quehacer institucional. Y eso es lo que no se puede permitir. El acceso a la información es una responsabilidad que tenemos todos los funcionarios públicos y todas las instituciones en el país. Y lo que nosotros debemos de garantizar es que ese acceso a la información pública no sea limitado y no sea restringido. En este sentido, lo que el ITEI el día de ayer determinó es un criterio, porque ya también hemos tenido resoluciones desde hace más de un año en el sentido de aperturar esta información, de no limitarla, de no negarla, cuando se está difundiendo el quehacer público. No queremos meternos a la vida, y esto es algo que también se protege con un derecho a la vida personal de los funcionarios públicos. Tienen una esfera que también debe de ser cuidada y debe de ser protegida, pero aquello que tiene que ver con la difusión del quehacer institucional es completamente abierto y accesible al público en general. Y en caso de que se llegue a bloquear a un ciudadano, pues el ciudadano puede acudir ante el Instituto de Transparencia para nosotros atenderlo como se hace ante cualquier negativa de información pública. Se presenta un recurso de revisión y ya el ITEI tendrá que determinar si efectivamente existió esta negativa de información al negarle que continúe revisando la información a través de estas cuentas de redes sociales. El trato que se da en redes sociales por parte del usuario es polémico, porque igual pueden llegar con toda la necesidad de información o haciendo una crítica muy honesta, muy legítima, pero también hay otros puntos de usuarios donde empiezan a ofender y se vuelve una discusión personal. ¿Cuáles son los límites de los usuarios que con toda seguridad cuando lleguen ante el Instituto de Transparencia le van a decir discúlpame, pero tu comportamiento no amerita que este funcionario te devuelva la entrada a su red social? Sí, son temas nuevos, son temas innovadores que evidentemente el uso de las tecnologías es lo que nos está arrojando. Por un lado tenemos esta no limitante de poder acceder a la información que es pública, que tiene que ver con estar difundiendo lo que hace la autoridad o lo que hacen los funcionarios públicos. Pero por otro lado también tenemos esto que tú comentas y en ese sentido tendremos que comenzar a reeducarnos en el uso de las redes sociales, las autoridades en la interacción con la sociedad. ¿En qué sentido? Si evidentemente hay un usuario que está mal utilizando también, haciendo estos comentarios ofensivos, etcétera, sin que exista una razón de por medio, bueno, el funcionario público o la institución también tendrá que llevar a cabo sus procedimientos vía penal para denunciar a este usuario para que se llegue a determinar una responsabilidad y que entonces sí a través de una orden judicial se pueda dar de baja a ese usuario y sustentar ante el Instituto de Transparencia que no puede ese usuario, por las conductas que tuvo, estar completamente activo en esa red social. Tendremos que, insisto, ir aprendiendo en el camino. En este momento lo que el ITEI está determinando es garantizando el acceso a la información pública, que eso es algo muy importante que hay que señalarlo. No es que estemos dando acceso a la información privada y particular de los funcionarios públicos. Esto es un derecho que también se debe de cuidar y completamente respetar. Lo que estamos haciendo es dando acceso a la información completamente pública, que tiene que ver directamente con su quehacer institucional. La sugerencia también sería comenzar a crear cuentas independientemente de que sean utilizadas por el propio servidor público y que no se utilice recurso público, bueno, comenzar a crearlas únicamente para difundir el quehacer institucional en caso de que sea el particular, el funcionario público, el que le dé creación a esta cuenta. Y sin duda, en lo que dura su ejercicio público, pues que se tomen en serio el cargo. Después de que el ITEI determine que el funcionario debe abrir su cuenta a X usuario, también estará obligado, por supuesto, a proporcionar la información por la cual se hizo el conflicto. Vienen ambas cosas. Después de que el funcionario presente una denuncia y no procedan a favor del funcionario, al contrario, se le indique que abra su cuenta a tal usuario, también esta conlleva el que proporcione la información por la cual se creó el conflicto. Sí, también. La entrega de información está muy clara en la ley establecida, donde es a través de la difusión en Internet, en los portales de Internet institucional, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o por cualquier otro medio que el funcionario público esté utilizando. Mientras que lo esté documentando, esta es la orden que nos dio la nueva reforma constitucional a nivel país. Todo acto de autoridad debe de quedar documentado. No, por decir documentado, no queremos decir que en papel. Hablar de los actos documentados es también cualquier medio, a través de fotografías, de videos, de redes sociales. Estos actos están siendo documentados y se convierten en información pública, que si un ciudadano la solicita, se le tiene que proporcionar y no se le puede negar el acceso. De insistir, no abro la red a ese usuario, ¿cuáles serían las sanciones? Bueno, existen consecuencias, como si yo solicito información a una autoridad y no me la entregan, como son las medidas de apremio que el ITEI determina, que es primeramente amonestación, posteriormente multa, que va desde los 12 mil 500 pesos a los 113 mil pesos de multa pagada por el funcionario público, o bien arresto administrativo con presentación de denuncia penal. Y, bueno, la denuncia penal es por incumplir la resolución del ITEI, y se determina como delito incumplir estas resoluciones, que van de uno a cinco años de prisión. Me queda claro que las redes están cambiando todo esto, ¿no? Estamos cambiando como sociedad. La realidad de las cosas es que tenemos que reeducarnos las tecnologías de la información. No debemos de verlas como una amenaza, al contrario, son una oportunidad, pero tenemos que enseñarnos a utilizarlas y también a comenzar a generar el equilibrio entre lo legal y lo tecnológico, porque nos queda claro que lo legal va mucho más atrás del avance tecnológico y tenemos que comenzar a generar un equilibrio entre estas ambas herramientas. Cintia Cantuero, muchísimas gracias por acompañarnos mañana. Gracias. Continuamos con más.